La imagen de la Virgen de Fátima sigue recorriendo la diócesis de Estelí y en esta ciudad inició su recorrido el pasado 23 de diciembre del 2020 en Iglesia Nuestra Señora del Carmen y culminará el 7 de enero en la parroquia Sagrada Familia de la Comunidad Santa Cruz. En el contexto de la llegada de la imagen de la Virgen de Fátima en la parroquia La Cruz del Calvario, el viernes 1 de enero el padre Francisco Morales criticó a quienes solo mencionan la paz, pero no hacen la paz. ¿Cuántas personas se llenan la boca hasta se babean hablando de paz? Hablan con la boca la paz y con las manos utilizan para destruir al ser humano. No es de esa paz que estamos hablando. Es la paz que nace del corazón, que nace del Dios que ama, el Dios verdadero. Y esto todos nosotros tenemos que reflexionar. No estemos buscando culpables. No digamos, aquel es el culpable, aquel daño a la paz, aquel otro. Cada uno de nosotros, revisemos nuestro corazón. Si realmente tenemos corazón, tenemos inteligencia y tenemos voluntad. Recuérdese, somos seres pensantes, seres racionales que Dios así nos ha creado a nosotros. No borregos, no tontos útiles. Dios no nos ha creado así. Entonces, en esta jornada de la paz, ¿qué onda con nosotros? ¿Qué entendemos por paz? También aquí, la paz es el sí a la aceptación de cada ser humano como hermano, como hijo de Dios. Entonces, aceptación del otro. Este piensa diferente, este actúa diferente, pero yo también actúo diferente y pienso diferente. Y si no lo acepto, no vamos a dialogar, no vamos a entrar en comunión, entonces no estamos construyendo la paz. Me estoy imponiendo al otro. Oiga, cuando hablamos de paz, cuando alguien dice, es que, pensemos, oiga, está pensando egoístamente. Cuando busco culpable, estoy pensando egoístamente. Probablemente estoy tirando cortinas de humo para que la mirada se vaya a los otros, porque la culpa la tengo yo. Reflexionemos, pensemos en esto. La paz en sí, la guerra, no es una cosa, sino el loco y el homicidio, no, hacia la paz. Es un homicidio. La guerra, la violencia, de cualquier manera como sea. El arma que se utiliza para dañar, para destruir al otro, como si fuese un animal. Eso es también. Lo use quien lo use. Eso es también. Cuando se habla de paz, es necesario evitar dos equivocaciones, que pueden, frecuentemente, utilizamos nosotros. La primera. Primero es, formando por esas palabras, ese eslogan. No basta decir paz. Es necesario hacer la paz. Y eso no decía el Papa Juan Pablo II. Hay que hacer la paz. Y el Evangelio, ¿qué dice? El Evangelio no proclama bienaventurado a los que hacen la propaganda de la paz. A los bulliciosos, a los que se llenan la boca de decir paz, paz, paz. No. No dice a los propagandistas. Sino a los artísmices de la paz. Mateo 5, 9. O sea, aquellos que trabajan, que hacen concretamente obras de paz. No palabras. Obras de paz. No a los aulladores. No dice dichoso los aulladores. Los aulladores, sino a los constructores de la paz. Y fíjense también, esa otra parte, el otro equivoco, que puede ser también, es sostener que la paz es un asunto que deben de ocuparse los grandes de la tierra. Los jefes, los gobernantes. Es una equivocación. Y alguien decía por allí, la paz es tan seria, tan grande, para dejar en manos de los gobernantes. Solo en manos de ellos. Porque es incompleta la paz que construirían. Porque se queda solo en papeles y a beneficios personales. Te doy esto, pero a cambio de los pactos que ha habido en Nicaragua. La vendepatria que ha habido en Nicaragua. Te compro, te vendo. Un y otro partido se han vendido y se han comprado. Sinvergüenza a todos. No me digan que no. Eso es. Y reflexionamos nosotros. ¿Qué tipo de gobernante vamos a hacer a elegir ahora, si es que hay elecciones? Probablemente votaciones sí, pero elecciones no. ¿Qué vamos a elegir nosotros? ¿Somos seres pensantes o borregos? Desde este ley, les informó Roberto Mora. ¿Qué los directory se desellan al C 거�ney se dese e pegamos. def Negkam paño. compaño. Eres como pimpcia. Hay una pestaña. Desde el Pinto y wandering. Non importa.